Buenos días desde Pedro Luzo, pues ya tendré que dormir con el tubífero, pero tan ricamente. Son las 8 y arranco mi último día de Camino 51. Gracias de nuevo a José Ramón y a Sara por ese rato tan bueno en su casa, comida suculenta y cariño. Muy camino. Me han dicho que la circunferencia de la Tierra por el Ecuador son 40.075 kilómetros y son exactamente los que llevo ahora. Ya ha dado una vuelta al mundo. Vamos a por la segunda. El túnel de los Navarro. El sol empieza a asomar. Vamos a darle la ración de agua fresca. Ahí llevo a Ulises y la australiana va por atrás. Hay que ver la humedad y el frío que hace ahora. Más fresquete que esta mañana. Los Reyes Magos me trajeron un viaje a ver a Leire, a Valcarlos, desde Elche, con Mariano, Javi, Chico y mi chiquilla. Y desde Saint-Jean, Piedeport, empecé de la manita de Sonia. Luego me despidieron en Roncesvalles, un almuerzo, un hasta pronto y un buen camino. Por Navarra y La Rioja no hacía apenas frío. Conocí a Chema, a Paco. Luego salió gente a verme, a darme acogida en su casa, a invitarme a comer. Bueno, calor humano. Bueno, Burgos, Valencia, León. Llegó el frío, pero bueno, tuve acogidas magníficas con Edu en los Balbases y Diana y Martín. Pepe Motesinos, mucha gente. Igual se me olvidan, se me olvidan, pero a mí lo pasé muy bien, la verdad, divinamente. Frajete, pero bien. Mención especial para el capítulo nieve, que siempre busco en mis caminos de invierno y pocas veces la encuentro. Cuatro días, cuatro de nieve, la salida de Burgos preciosa, la cruz de ferro, dos etapas de febreiro, con la nieve perfecta, ni mucha ni poco. Perfecta para caminar de corto y gozar como un enano. Y finalmente en Galicia, pues el trato habitual, que estoy muy agradecido a todos. Sonia, Pilar, bueno, magnífico. Y ahora que voy ya por el monte de Gozo, ya toca silencio hasta el Obradoiro. ¡Gracias! 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 En estos momentos, da por concluido el camino 51. Pero ya está el 52 en la mente.